Hola, buenos días. Ya que estamos aquí metidos en casa, voy a enseñaros a hacer un pan casero para que le apetezca hacerlo desde casa, que se atreva a hacerlo. Mira, yo ya me he preparado los ingredientes. Tenemos 200 gramos, mililitros de agua. Tenemos 20 gramos de levadura fresca. Si no tienes fresca, tiene que ser levadura de hacer pan. No vale la levadura arrollar, sino la de panadero. Esa se le puede poner 7 u 8 gramos y te sirve igual que esta. 400 gramos de harina, 30 gramos de aceite de oliva, 4 gramos de azúcar y 6 gramos de sal. El que no tenga máquina como yo, la puede hacer en un bol grande y amasar a mano. Yo como tengo máquina, la voy a hacer en la máquina y me quito esa faena de amasar. ¿Vale? El agua hay que templarla. No caliente caliente, solo tibia, para que no le mate la fuerza a la levadura. Un poquillo tibia, ¿vale? Voy a calentarla. Le he puesto 30 segundos en el microondas, solo 30. Que metas el bello así, que no te queme, tibia, ¿eh? Ponemos el agua en el bol. A continuación, la harina. El aceite. El azúcar. La sal en un lado, no en el centro, ¿eh? En un lado. No puede tocar la levadura hasta que no esté bien amasada. Y por último, la levadura, que las piscamos así un poquito, ¿sabes? Con los mismos dedos. Las piscamos ahí, para que vaya cayendo así, ¿vale? Ahí. Y una vez piscada, dentro. ¿Que ahora tuvierais que hacer la mano? Pues ya vais metiendo y amasando, amasando. Yo como tengo máquina, pues voy a hacerlo en la máquina, ¿vale? Como veis, la masa ya se despega de las paredes, ¿vale? Mira, a ver, se queda echado ahí un bloque. La sacamos. Y os voy a explicar más o menos un poquillo de cómo se haría si no tuvierais la máquina. También quiero deciros una cosa, una amiga mía, muy especial, que la tengo amiga personal y amiga de Facebook. ¡Chelo! Es hora de que estrenes tu máquina con pan y sorprendas a Vicente. Bueno, os digo más o menos, si no hubierais tenido máquina, pues echáis la masa ahí, ponéis un poquillo de harina y hacéis así, ¿vale? Doblaste y pa' dentro, doblece y pa' dentro, doblece y pa' dentro, ¿ves? La ponéis otra vez, pa' afuera, venga, doblece, 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 ¿ves? Y ella misma, mira, ¿ves? Otra vez, así, así, así. Eso es hasta que veáis que no se pegan como a mí. Yo como lo he hecho con la máquina, no se pega, míralo, ni en el marmo ni nada. ¿Ves? Y mira, así queda una masa, mira, ¿ves? No se te pega, nada. Entonces, una vez que ya la tenemos amasada, he cogido un recipiente de esto de plástico mismo, lo doy con aceite de girasol, para que no se pegue la masa, porque hay que dejarla ahora que fermente. La manera de que fermente, hacéis como una pequeña bola. ¿Ves? Vais boleando, así, no hace falta que se quede bien, bien del todo, solo que se quede una pequeña bola así, y ya está, ¿vale? Y la metemos ahí dentro. La tapamos con film transparente, y la vamos a dejar ahora que fermente, ¿vale? Bueno, como veis, ya tenemos nuestra masa fermentada. Mirad qué gorda que se ha quedado, ¿eh? Ahora lo que hay que hacer ya, es darle la forma a nuestro pan. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer, vertiendo así, ¿vale? Para que veáis, hago como un rectángulo, ¿vale? Y hago así, doblo y doblo, ¿vale? Y ahora, es ir doblando, ir doblando, o de ahí, sí, a ver si así lo veis mejor. Ahí, así, ir doblando, 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 ir doblando. ¿Vale? ¿Vale? Así. Vais haciéndolo vosotros simbónicos, mirad. Yo lo que me he preparado, en este cacharro, vamos a poner agua, para que haga vapor en el horno. Y en la bandeja, he puesto papel, para que no se apegue, pero hay que dejarlo otra vez, que fermente, ¿vale? Entonces, una vez que ya le habéis dado la forma, ¿veis? Qué bonito os ha quedado. Que lo queréis más, más finito, más finito, que lo queréis más gordo, apretáis y solo es darle forma. ¿Ves? Ahí. Yo me gusta para así, porque luego cuando ya crezca, le hago rebanas pantalos con el aliol y sale buenísimo. Mirad. Lo ponemos ahí. ¿Vale? Hay que dejarlo que fermente otra vez. ¿Yo qué hago? Para que no se me ponga la... Ustridito. Mojo los dedillos un poquillo así de aceite y le doy un poquito para que no se reseque. ¿Vale? Un poquitín ya, así. Entonces hago así. ¿Vale? Para que no se reseque. Como ahora va a fermentar otro poquito. Ahí. ¿Ves? Así. Ya está. Ahí. Y ahora ya, pues, tiene que fermentar otra vez. ¿Qué hacemos? Lo volvemos a tapar con el plástico, o con este, o con otro limpio. Yo como tengo este, que todavía, míralo. Está bien. Ahora lo que no tiene que estar es muy apretado, solo a su aire. Ahí. Le dejamos caer así en el plastiquillo por encima. No hace falta que esté, ¿sabéis? Apreta... Ahí. Ya está. Y ahora, pues, lo dejamos que doble otra vez. Casi una horita o por ahí, ¿sabéis? Ya está. Bueno, como veis, ya ha doblado su volumen. Ya le quitamos el plástico. Este cacharro le he echado agua para meterlo, para que haga vapor. Y lo metemos a la parte de abajo del horno, que ya lo tengo encendido, a 200 grados. Lo meto abajo del top, para que vaya calentándose también. Ahí. Vale. Ahora hay que hacerle los cortes a la barra del pan. Yo no sé, porque como... Hace tiempo que no hacía pan, no me acuerdo si lo hacía con este guchillo o con este. Voy a intentar cortarlo. Yo me acuerdo que era con sierra, pero voy a intentar hacerlo con el grande. Para hacerle los cortes así en la barra. ¿Vale? Así. 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 Y así. Vale. ¿Veis? Ya tiene cuatro cortecitos. Se los repaso así un poquillo más. Ahí. Así. Y ahí. Vale. Como a mí me gusta que salga así un poquillo como rustiquillo, aquí tengo la harinilla. Y le echo así un poquillo de harinilla por encima. ¿Vale? No mucha, pero para que parezca que está así como rustiquillo, ¿sabes? Ahí. Y ahora ya. Ahora va al horno ya. Hasta que lo veamos que está doradillo. Lo ponemos más bien a la parte de abajo que arriba. ¿Vale? Así que ahora vamos a hornearlo. Pues mirad cómo ha quedado el pan. Tiene buen... Mirad. Mirad. A ver si se oye. ¿Eh? Voy a hacerle un corte, a ver. Que lo corto por ahí. A ver. Mirad. Voy a cortar porque... Voy a cortar rebanar porque acabo de hacer alioli casero. Un alioli que me ha enseñado mi amigo Dani, que es el hijo de mi... Mirad, 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 qué bonito. Mirad, 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 mirad. Alioli que me ha enseñado a hacer el hijo de mi amiga Mara, Dani. Alioli casero sin huevo. Solo lleva dos... Solo lleva aceite, leche, ajo y sal. Y mirad que alioli tan rico que queda. Mirad, 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 mirad que alioli para untarlo ahora en el pan casero. Escucho, madre mía, hoy me pongo las botas, vamos. El pan, el alioli, lleno unos trocitos de lomo, la mujer más feliz del mundo. Venga, que aproveche. Adiós.